Nueva flota de motocicletas, las que estarán asignadas para fortalecer el monitoreo de la vigilancia comunitaria, asignadas al área de enfermería. Con orientaciones de nuestro gobierno, el comandante Daniel, estamos haciendo una entrega de motos, dos motos que vamos a entregar a cada uno de los municipios del departamento de Estelín. Una entrega que se está haciendo a través de un programa, proyecto que desde el nivel nacional atiende lo que es la área seca, la área de mayor problema climatológico. Lo recibido facilitará el trabajo que a diario se realiza por el personal médico en las comunidades rurales, en pro de la salud de los protagonistas. Lo podemos utilizar, movilizar al personal para vacunas, nosotros tenemos bastante trabajo de terreno, el personal de salud y atención primaria, se moviliza bastante a las comunidades, visitas casa a casa, en la parte educativa, con la población, sesiones de trabajo con la red comunitaria, en fin, esto pues viene a ayudarnos bastante. Con lo que es la motocicleta podemos llegar incluso a lugares que no llegábamos, en vehículos, en carros, en camionetas, ahora podemos meternos en una motocicleta de estas, llegando pues a que los programas tengan en tiempo y forma sus medicamentos, o ver a una embarazada inasistente, un niño en sucesión de pesaje que esté inasistente, y así tener un futuro saludable en esta población. De igual forma se recibió llantas para los vehículos de las unidades de salud. En este listo, Lady Talavera, Multinoticias.